Bueno, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a esta, su casa, Siete Mares, le damos la bienvenida de parte de Gustavo Catalán y claro de la gerencia de aquí de Siete Mares, a todos. Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo, aquí se está muriendo mi alma, se va creando cada día más el cielo de la esperanza. Porque la vida no te diga Bienvenidos a su casa, Siete Mares, y pasa bien esta noche. Aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame. Dime que aunque te pila, te llore, te erro y te implore, no vas a volver. Bienvenidos a su casa, Siete Mares, y pasa bien esta noche. Siete Mares, y un besito de verero y mi rango es la gonia. Sino recordando el primer día que te vi. Lárgate de aquí Ya no quiero verte Tú me lastimaste Y me hiciste sufrir Se llama el corrido de Wilmer Martínez El chef amateco Suéltamela, valiente Y el aplauso que se escuche ¡Vamos! ¡Vamos, valiente! Wilmer Martínez es el hombre El muchacho del corrido Una persona muy noble Que por muchos es querido Nacido allá De los Estados Unidos Fue que ya no hubiera mate ¿Dónde lo hubiera? ¡Ay, vamos, valiente! Puro Wilmer Martínez El chef amate como padre Gracias, buen amigo Sírvame otro pescares Que no he podido olvidarla Ella me acuerde un vacío Y una gran tristeza barriga Me resuelto traicionera Tú llegaste en el momento más preciso Cuando te necesitaba El corazón sufría de una decepción Por todos lados de sangrar No me recuerdos no paía Pero no me va nada Perdón mi sol Perdón mi sol Y un cient 원래 me dejó Otra vez me equivoqué Siente día, pago nights Siempre me ha pagado mal El amor no es para mí Me voy a dejar de aquí, partiendo de aquí Bailar, te iré a los dos, bailar Tú estás bailando el sol Y bailando en tu olla, en dos metros de ti ¿Cuándo va esta noche? Me paro a ti Prohíbeme a besarte y lo haré Alíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Otra vez lo que me gusta